Recorriendo a Venezuela Recorriendo a Venezuela A Venezuela por sabanas y senderos Serranías y montañas Inexloradas, valles y grandes senderos De lograr el emotivo para decir lo que quiero Con arpa, encuentro y maracas y mi orgullo de llanero Guío del Par y con la tierra que yo más quiero Donde pide el toro bravo, el índice, el botón guerrero Y se oye en la lejanía el canto del cabestero Hay que sentirse orgulloso de este pedazo de suelo Por el cual hemos sufrido y seguiremos sufriendo Y hasta la tumba por la patria llegaremos Seamos todos unidos como patriotas sinceros Y luchemos como hermanos por el honor de este pueblo Desde la inmensa Guayana A Maracaibo con sus minas petroleras Desde el sur hasta Caracas Y la Caracas capital de Venezuela Desde la inmensa Guayana A Maracaibo con sus minas petroleras Desde el sur hasta Caracas Y la Caracas capital de Venezuela Encerrando el horizonte de montañas y praderas Está mi estado querido con Aragüe en sus fronteras Y Carabobo donde se hizo la bandera Un 24 de junio al celebrarse la guerra Que selló la independencia y la paz de nuestra tierra Apuré con sus llanuras el guarico y sus praderas Mujeres y portuguesas y sus largas carreteras Sin labarinas, sin sabanas y palmeras Donde cabalga mi verso y mi copla mensalera Para buscar un motivo recorriendo a Venezuela Mujeres y portuguesas y portuguesas